qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo del canal hoy les traigo la continuación de este juego muy bueno este juego llamado lego world lego mundos bien continuamos aquí hay tesoros vamos a tirarlos de aquí bien ahora lo que debemos de hacer es irnos al cohete vamos a ir al cohete y vamos a salir de aquí ok este es donde estábamos haciendo el paraíso pirático ahora podemos irnos al peligro prehistórico ok vamos a ver cómo funciona esto está bastante bueno ok ok bien libro prehistórico la burbuja de pensamiento del cohete indica los ladrillos dorados que necesitas pero no todos los mundos tienen muchos ladrillos dorados cuando creas que has conseguido todos los ladrillos dorados que podías en un mundo pon rumbo a otro para buscar más más el cielo se derrumba no que es otro meteorito ok 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 vamos a ver quién nos trae el otro meteorito el otro meteorito deberías ir a ver dónde ha caído el meteorito seguro que encuentras algo útil allí y eso estoy haciendo la herramienta de paisaje la herramienta de paisaje le da la capacidad de darle forma al terreno eleva una montaña excava un valle o allana todo un pueblo teniendo la herramienta de paisaje tienes el el poder el o el o el el bien veamos como funciona esta herramienta y 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 bien quiero hacer un quilombo acá ok vamos a buscar nuestras estrellas doladas estas dos cartas yo voy a dar esto cavernícolas tiene tendencia a quedarse atrapados si te encuentras un poco si tuvieras una herramienta para sacar terreno podrías ayudarlos ok cualquier forma valdrá es cuestión de gustos y 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 bien vamos a buscar nuestra siguiente estrella dorada parece que esto quema está atascada tú lo escatas y yo dale esto ok puedes subir o bajar el terreno deberás elegir lo que mejor se adapte a la situación desbloqueados subir y bajar tengo que bajar espero que esto no se acabe a todos espero que esto no se acabe a todos a ver a ver, a ver, a ver cuando lo quitemos aquí no puede ser que mentira no está nada abajo pero igual no se cae no se acabe que juego mas mentiroso bien yo me quiero descubrir ok vamos a buscar nuestra segunda pieza dorada osea nuestra tercera pieza dorada bien donde vamos esta vez es la cabernícola mujer esta atascado tu rescatas dios mio estos cabernícolas imbéciles que se atrapan la herramienta de paisaje te ofrece muchas posibilidades ahora elige como rescatar a este hombre en apuros desbloqueados allanar y ahora si no 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 nah ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bien, ahora sí que ya me perdí ¡Gracias! 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 Mira acá Yo si puedo salir, pero como él es Cabernicola Yo si puedo salir, lo voy a hacer aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Va mierda si cae otra vez! ¡Gracias! 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 Ok Está bastante complicadita esta parte pero... bueno A ver qué podemos hacer al respecto Miren, miren, ¿cuál es esta situación? A ver, a ver, a ver Bien 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 La verdad que costó un poquito esa parte, pero... Bien Le vamos pillando a este juego Una vez allanada una área, podrás construir sobre ella, pero cuidado, porque la herramienta de paisaje puede allanar edificios enteros si te descuidas ¿Qué pasa aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Qué? 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 Podrías construir una isla en mitad del mar o una escalera hacia las nubes? ¿Tus herramientas? ¿Tu decisión? Ese volcán parece peligroso, quizá deberías aprovechar para quitarte de en medio La verdad es que pienso lo mismo sobre el volcán, entonces vamos... Has encontrado todos los ladrillos dorados de este mundo, ¡bien hecho! Es hora de pasar a otro mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!